93.0 FM En la frontera del tiempo Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche A través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena 93.0 93.0 En la frontera del tiempo Un espacio dirigido y presentado Porilla En la 93.0 FM Saludos a todos en la frontera del tiempo Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnologías del futuro Hoy vamos a ir directos presentando dos de los siete eventos que estaban ocultos de la humanidad ¿Para qué nos serviría si lo implementamos el día de hoy? ¿Qué problema nos pueden solucionar? Hablaremos más adelante Siete descubrimientos únicos que estaban ocultos de la gente común Gasolina por unos centavos Un grupo de científicos rusos desarrolló una tecnología única Para producir combustible a partir de basura en año 2012 La instalación puede transformar prácticamente cualquier cosa Plástico, madera, papel, desperdicios de comida Un análogo de la gasolina en volúmenes suficientes Para calentar un edificio de varios pisos Increíble noticia para los automovilistas Los científicos de Tomesc han aprendido a producir gasolina Literalmente a partir de basura Cuyo precio es de cuatro centavos el litro Esto no es un truco publicitario Lo vio con sus propios ojos nuestro corresponsal Los inventores explican Pulsa un botón y el montón de basura Desaparece en las profundidades de la instalación Allí se tritura, se oxida en un reactor especial Y se sintetizan moléculas de gasolina A partir de los compuestos de carbono e hidrógeno resultantes Los científicos demuestran claramente Que se trata realmente de combustible La instalación podrá producir hasta 200 litros de combustible por hora Y no necesariamente será gasolina Todo depende de nuestras ganas Dicen los desarrolladores Inmediatamente podemos cambiar los parámetros Y comenzar a recibir combustibles más pesados En forma de diésel, queroseno, combustible de aviación Lo que sea Si necesitamos obtener otros elementos en forma De alcoholes, acetonas También se realiza una pequeña reestructuración El coste del combustible resultante Es de unos fantásticos 4 centavos por litro Al fin y al cabo Incluso la electricidad Solo se necesita durante el arranque Entonces la instalación se abastece de energía Para ello contiene una unidad de generación de energía Y si instala una unidad de este tipo En un edificio residencial Puede crear un ciclo cerrado Para procesar todos los desechos en calor y electricidad Una máquina de este tipo Si se produce en masa Salvará a la humanidad Del eterno problema de los gigantescos vertederos de basura Que flotan en el océano De islas hechas de desechos domésticos Aquí está la manera de salvar a la naturaleza Y a toda la humanidad Del apocalipsis de la basura Tómalo y úsalo Sin embargo La creación de una sociedad razonable Respetuosa con el medio ambiente Y económica No está incluida en los planes de la élite mundial La imagen de la humanidad Como un parásito global Lleva mucho tiempo inculcada en nuestras cabezas Esto se hace Para legitimar La política mundial De reducción gradual Pero radical de la población de la tierra Este invento fue desarrollado En año 2012 Siete descubrimientos únicos Que estaban ocultos de la gente común Número 2 Generador de Paul Baumann Vayamos A la comuna suiza de Linden A visitar un pueblo De 250 habitantes De hecho El pueblo lleva Desde año 1980 Generando energía Para su propio uso Sin ningún tipo de combustible Presentamos A vuestra atención Los generadores electrostáticos Tiestática Diseñados Por el relojero Paul Baumann Hace casi 35 años Cuatro de estas máquinas milagrosas Generan energía con una potencia de más de 1750 kilovatios Esto es suficiente Para suministrar La electricidad a los edificios residenciales La industria cinematográfica local Un centro de televisión Un laboratorio Una fábrica de muebles Talleres Y edificios de servicios públicos El dispositivo se basa en el principio del generador de Wimshurst Y consta Principalmente de discos Que giran mediante fuerzas De interacción electrostáticas El principal secreto De las estaciones milagrosas Es el contenido De los condensadores de rejilla Es decir Dos cilindros grandes Sin ellos El sistema no funcionará correctamente Ahora vamos a la parte de la naturaleza El océano ¿Para qué nos sirve? ¿Y qué le está pasando? Voy a poner un fragmento Del foro internacional Crisis Global Hay una salida Que tuvo lugar El 22 de abril De año 2023 En este momento Estamos en medio De las aguas del océano mundial Es una sensación increíble Observar estas extensiones interminables Darse cuenta de su poder E inmensidad Por un lado Intimida Pero por otro Atrae e hipnotiza con su misterio Pero nos damos cuenta De lo importante Incluso diría De lo decisivo Que es el papel del océano En nuestras vidas Para entenderlo Consideremos un ejemplo sencillo Estamos en una habitación Con el aparato de aire acondicionado En nuestro barco Sin él La vida de este barco Sería insoportable Regula el clima La temperatura Y la humedad Y satura nuestro aire de oxígeno El océano hace lo mismo En nuestro planeta Cubre el 70% del mismo Crea condiciones favorables Para la vida Regula la temperatura Y la humedad Y también proporciona El 80% del oxígeno De nuestra atmósfera Pero hay otra función Muy importante Que desempeña Además de crear Las condiciones necesarias Para la vida También la protege ¿Qué hace exactamente El océano Y de qué protege A los habitantes del planeta? Una de las funciones Más importantes Que realiza el océano Es enfriar El interior de la Tierra Como un enorme sistema De aire acondicionado A través de la atmósfera Hacia el espacio Disipa el calor interno Que se transmite A las placas litosféricas Por el manto calentado Y las cámaras magmáticas El océano Realiza las funciones De intercambio De calor y refrigeración Como el agua fría De los reactores nucleares El océano Desempeña un papel especial Durante el pico de tensión De nuestro planeta Durante el ciclo De catástrofes De 12.000 años Cuando llega Energía adicional Del espacio Al núcleo de la Tierra El impacto externo Provoca un calentamiento Adicional Del interior De la Tierra Lo que no hace Sino aumentar La tensión Sobre el océano Además Cada 24.000 años El impacto Es varias veces Más intenso Y el calentamiento Es mayor En la actualidad La dinámica De la actividad Sísmica y volcánica De la Tierra Ya indica Que nos acercamos Al punto álgido De este ciclo De 24.000 años La única diferencia Es que nos estamos Acercando a él Mucho más rápido Que en todos Los ciclos anteriores Lo cual es muy alarmante Y esto Amenaza con que En nuestro ciclo Se produzca una catástrofe Que nunca Ha ocurrido antes Una ruptura Del magma En la fosa De las Marianas Que provocaría Una potente explosión Que apagaría el núcleo Y reventaría La atmósfera Una catástrofe así No solo conduciría Al fin de la humanidad Como especie Sino también A la muerte Del propio planeta Tierra ¿Por qué nuestro planeta Atravesó Todos los ciclos anteriores Pero esta vez No lo hará? ¿Por qué había Menos calor En el interior De la Tierra En ciclos anteriores Y la Tierra Lo soportó Pero ahora no puede? ¿Dónde se ha producido El fallo? ¿Cuál es la razón? Y hay una respuesta A estas preguntas El fallo Se ha producido En el océano La razón Somos nosotros Actualmente La función de conducción Del calor del océano Está perturbada Ya no puede disipar El calor A la atmósfera En la cantidad necesaria Esto ocurrió Precisamente Ahora porque Nunca antes En millones de años Las aguas oceánicas Habían contenido Micropartículas Que hemos añadido Nosotros El petróleo Es un hidrocarburo Los hidrocarburos A nivel molecular Reducen críticamente La conductividad térmica Del océano Precisamente El petróleo Es la materia prima Para la producción De uno de los principales Contaminantes del océano Los plásticos El hecho Es que cuando llega Al agua No se descompone Sino que se rompe En micropartículas Los llamados Micro y nanoplásticos Como el plástico Es un derivado De los hidrocarburos Sus partículas A nivel micro Cambian La composición química Del agua oceánica Y su acidez Reducen La capacidad calorífica Del agua Y perjudican La conductividad térmica ¿Cómo acaban Las nanopartículas De plástico En el océano? La única razón Somos nosotros Los humanos La humanidad Empezó a producir Plástico en masa En la década De 1950 Y ahora Casi todo Lo que hemos producido Durante este tiempo Ya está en el océano Islas enteras De plástico Cubren la superficie Del océano Su superficie Total Equivale Prácticamente Al territorio De Estados Unidos Y Australia Juntos Pero lo peor Es que todo El plástico Que vemos En la superficie Es solo El 1% Y el 99% Del plástico Está en las aguas Del propio océano Los micro Y nanoplásticos Ya han impregnado Todo el espesor Del océano Imagínese La cantidad Que se ha acumulado Allí De hecho Hoy en día No hay ningún lugar En el océano Que no contenga Microplásticos Incluso En el punto Más profundo Del océano La fosa De las marianas A 11 kilómetros De profundidad Hay microplásticos Lo aterrador Es que es precisamente En este lugar Donde más microplástico Hay Y sin embargo Es el lugar Más vulnerable De nuestro planeta Donde la disipación Del calor Es más importante Para evitar Una catástrofe El petróleo También entra En el océano En su forma primaria Anualmente Hasta 30 millones De toneladas De petróleo Entran en el océano Como resultado De la extracción El transporte Y los accidentes Para entender Cuanto es esto Hagamos unos cálculos Sencillos Suponiendo Que una tonelada De petróleo Cubra A un área De 12 kilómetros Cuadrados De la superficie Del océano Si vertiéramos Estos 30 millones De toneladas De petróleo En el océano A la vez Cubriría 360 millones De kilómetros Cuadrados De agua Con una película De petróleo Mientras que La superficie Total del océano Mundial Es de 361 millones De kilómetros Cuadrados Es decir Esta película Cubriría Todo el océano Ahora pueden imaginarse Que enormes volúmenes Son estos El petróleo Entra continuamente En el océano Una parte Se evapora Pero la mayor parte El 60% Se deposita En el fondo Del océano El petróleo También forma Una película En la superficie Del océano La fotografía Aérea Ha registrado Que casi El 20% De la superficie Del océano Ya está cubierta Por dicha Película De petróleo Además Bloquea La capacidad Del océano Para liberar Calor Y en general Altera Más del doble Su evaporación Como consecuencia De la contaminación Por hidrocarburos Y plásticos El océano Ha perdido Su capacidad De liberar calor En su lugar Lo acumula En su interior Provocando Aún más Calentamiento Por el calor Endógeno Del interior Del planeta Así pues Nosotros Los humanos Con nuestra actividad Hemos perturbado El sistema Que había estado Funcionando Durante millones De años Antes que nosotros Matando su importante Eslabón El océano Como actualmente El océano Lucha por enfriarse Y disipa Menos calor Está empezando A calentarse En el fondo Se ha detectado Un calentamiento De 0,04 grados Centígros A una profundidad De 4,5 kilómetros Puede parecer Un valor pequeño En una habitación Ni siquiera Notaríamos tal aumento Pero imaginen Que significa esto A escala planetaria Que significa En términos De millones De kilómetros Cúbicos De océano Y frente a la costa De Norteamérica Por ejemplo Se ha producido Un aumento De las temperaturas Del fondo Del océano De hasta 5 grados Celsius Como consecuencia Del aumento De temperatura En las aguas Del fondo Enormes volúmenos De agua calentada Suben a la superficie Las llamadas manchas La temperatura De estas zonas Puede elevarse Hasta 6 grados Centígrados Por encima Del agua circundante Estas manchas Blobs Pueden llegar A ser tan grandes Como por ejemplo La zona de Texas En Estados Unidos Y cada vez Aparecen más manchas Blobs Gigantes De este tipo Tales anomalías Indican que el océano Se está muriendo Y su régimen De temperatura Está gravemente alterado El aumento De la temperatura Del fondo Oceánico Tiene consecuencias Catastróficas Después de todo Representa Una enorme cantidad De energía Que no pudo liberarse Del interior De la Tierra Esta energía Equivale a la potencia De millones De bombas nucleares Dirigidas contra nosotros Se acumula En las profundidades Y provoca Un calentamiento Y una expansión Aún mayores Del magma Y esto conduce Inevitablemente Al planeta A un impacto hidráulico En la fosa De las Marianas La acumulación De energía Endógena En el interior De la Tierra Intensifica La inestabilidad Del núcleo Del planeta Así El núcleo Se desestabiliza No solo Por el impacto Externo Precedente Del espacio Sino también Debido a la acumulación De un exceso De energía En el interior De la Tierra Y cuanto más Se desestabiliza El núcleo Más se debilita El campo Electromagnético Nuestro escudo Que nos protege De todo tipo De radiaciones Cósmicas Peligrosas Está desapareciendo Ante nuestros ojos A su vez El debilitamiento Del campo magnético Conduce al adelgazamiento De la atmósfera Un estudio reciente Demostró Que el espesor De la estratosfera Ya ha disminuido 400 metros Desde 1980 Y este Es un indicador Crítico Se supone Que la atmósfera Transporta El exceso De calor Del océano Al espacio Y protege Nuestro planeta De las radiaciones Cósmicas Nocivas Pero las nanopartículas De plástico Ascienden Con la evaporación Oceánica Desde el océano A la atmósfera Y cambian Su composición Química Por ello En lugar De transferir Más calor La atmósfera Lo acumula Como resultado La Tierra Absorbe ahora Más energía De la que libera Al espacio Esto A su vez Aumenta El efecto Invernadero Debido a ello El océano Se calienta Tanto por arriba Como por abajo Y acumula Aún más calor Así Vemos que hoy El océano No está cumpliendo Su función De enfriar Las placas Tectónicas Y liberar Calor A la atmósfera Porque se está Calentando Tanto por arriba Como por abajo Como consecuencia Del debilitamiento Del campo Electromagnético Y de la alteración De las funciones Atmosféricas La radiación cósmica Penetra en nuestra Tierra De forma mucho más activa Provocando una mayor Desestabilización Del núcleo Así vemos Un círculo vicioso Que conduce A nuestro planeta Y a nosotros mismos A la destrucción Esta es la razón Por la que no Atravesaremos Este ciclo Y por la que nos Acercamos a él Mucho más rápidamente Porque hemos matado Al océano Y él Ya no realiza Su función Inicial Llevamos muchos años Presenciando signos De la muerte Del océano Y esto está Ocurriendo A un ritmo Extremadamente rápido Esto incluye La extinción Masiva del placto Responsable De liberar oxígeno A la atmósfera También incluye La muerte De la gran barrera De coral Que existió Durante 25 millones De años Pero que prácticamente Murió en solo 100 años De nuestra actividad Debido al calentamiento Y la acidificación Del océano Todos estos procesos Son solo una consecuencia De la tragedia principal El océano Ha perdido su capacidad De disipar el calor A la atmósfera Hemos perturbado La función De nuestro principal Sistema de aire Acondicionado vital Hemos obstruido Sus tuberías Como resultado Cada vez más calor Se queda dentro De la tierra Y el magma Se calienta aún más Nosotros mismos Estamos echando aceite Al fuego Actualmente Estamos siendo testigos Del crecimiento De cataclismos Destructivos Mucho antes De lo que deberían Haber empezado Esto incluye El deshielo De los glaciares De la Antártida Y Groenlandia De abajo Hacia arriba El calentamiento Anormal De Siberia Occidental El aumento De la actividad Sísmica Y volcánica En todo el planeta Y el despertar De los estratovolcanes Así es Como hemos llegado A esta situación Toda la raza humana Junto con nuestro planeta Tienen una alta probabilidad De no sobrevivir A este ciclo Y todo se debe A nuestra estupidez Y consumismo Descerebrado Que ha matado El océano Y lo hemos hecho En el momento Más peligroso Precisamente Cuando más necesitábamos Su protección Durante el ciclo De catástrofes climáticas Durante millones de años El océano Nos protegió Y fue el único Mecanismo de defensa Y ahora Lo hemos matado Y nos hemos quedado Solo E indefensos Ante una amenaza Global ¿Tenemos alguna Posibilidad De salvación? Si La tenemos Pero para ello Necesitamos tecnologías Que nos protejan De la radiación espacial Y ayuden A limpiar el océano De hidrocarburos Todo el mundo Es tacaño Con el dinero Y nadie Asignará recursos Para esto Además Es necesario Eliminar la causa La radiación Cósmica Mientras que hoy en día Nadie está resolviendo Este problema En cuanto a los que Podrían resolverlo Científicos brillantes Hoy trabajan Para los complejos Militares Industriales De sus países Y siempre será así En el formato Consumista Por eso Necesitamos condiciones Diferentes Para resolver este problema Solo tendremos Tales condiciones En la sociedad creativa Construir la sociedad creativa Es nuestra única oportunidad ¿Qué ocurrirá Si no lo hacemos? Pereceremos mucho Antes de 2036 Recuerden los millones De bombas nucleares Que ya han empezado A hacer tic-tac Bajo nuestros pies Y respondan A sí mismos A la pregunta ¿Merece la pena Un pequeño esfuerzo Para salvar la vida? ¿Qué elegirán? ¿La muerte del planeta? ¿O la sociedad creativa? Esa es la elección Que están haciendo Ahora mismo Y aquí va otro fragmento De la conferencia Crisis Global Somos personas Queremos vivir Que tuvo lugar 7 de mayo de 2022 Escuchamos Y sacar Vuestras propias conclusiones ¿Está nuestra sociedad Preparada para los desastres naturales? Prestamos atención a todo Pero no nos preparamos Para desastres inevitables ¿Sabes qué hacer Si tu casa se derrumba? ¿Puedes siquiera Estar seguro De que serás salvo? De hecho Hoy la mitad de los países Ni siquiera cuentan Con sistemas de alerta temprana De fenómenos peligrosos Y los sistemas de previsión Han demostrado su fracaso Ya hay tantos desastres naturales Que el heroísmo De los rescatistas Por sí solo No es suficiente Los rescatistas son héroes Arriesgan sus propias vidas Pero las herramientas Que tienen No son suficientes Para hacer frente al poder De los desastres naturales En una sociedad de consumo La fragmentación Y los procedimientos burocráticos No permiten salvar Eficazmente millones de vidas En el formato de consumo El dinero Incluso Si está asignado Es robado por funcionarios Y malversadores Solo Según datos oficiales Los conflictos Y la violencia Cuestan a la sociedad Más de 14 billones De dólares al año Gastamos enormes cantidades De dinero En desarrollar Las últimas armas Pero No en salvar vidas humanas Nuestras vidas ¿Cómo puede suceder esto En una sociedad civilizada? Se gastan Cantidades colosales De dinero En quitarnos la vida ¿Pero se ahorran En salvar vidas? Vivimos en un mundo loco Donde todo está A patas arriba ¿Qué tecnologías Existen ya ahora? Ya existen Tecnologías eficaces Que pueden ayudar A salvar a las personas En situaciones De emergencia Por ejemplo Un dron de rescate Que se puede utilizar Independientemente De las condiciones climáticas Gracias a una variedad De sensores Encuentra personas vivas Muy rápidamente Existe un vehículo No tripulado Para detectar Desechos submarinos Durante las inundaciones Que ayudará A las personas A salir del agua O entregar suministros El robot serpiente Y el robot rastreador Detectan fugas de gas Y Gracias A los micrófonos Y altavoces integrados Ayudan a comunicarse Con los supervivientes En lugares de difícil acceso Desarrollada conjuntamente Con la NASA La tecnología ZOE y NDR Puede determinar La respiración Y los latidos del corazón En un minuto Incluso A través de 9 metros De hormigón duro Y encuentra Hasta 5 personas Al mismo tiempo En el ámbito De la gestión Y planificación De emergencias Un desarrollo único E incomparable Es el complejo Polivalente Boschot Que calcula El número necesario De socorristas Y equipos Determina la cantidad De financiación necesaria Para una operación De rescate Apoyo a las víctimas Y trabajos de restauración Punto Es muy importante Que este complejo No permita robar Del presupuesto Y sacar provecho De las desgracias humanas ¿Por qué no se implementan En todas partes Tecnologías Para salvar a las personas? Porque esto No es una prioridad En el formato De consumo Las convenciones Diplomáticas Y políticas La falta de logística Conjunta Y las reglas Complejas Nos han llevado A que hoy en día No exista Una interacción Efectiva Entre los servicios De rescate En el mundo Debe haber un servicio De rescate único Global De respuesta muy rápida Que permita una coordinación Competente de especialistas Y el envío rápido Del equipo necesario Para salvar miles De millones de vidas Incluido el tuyo Todo esto es posible Solo en una sociedad unida Por un objetivo En una sociedad humana Hasta que los desastres naturales Estén completamente Bajo control Las personas serán advertidas Y evacuadas De manera oportuna Porque la vida humana Es el valor más alto Se creará un único servicio De rescate global Para garantizar La seguridad De todos Los científicos Trabajarán juntos Para identificar Los lugares más seguros Y construiremos La infraestructura adecuada Incluidos lugares Para vivir Y cultivar alimentos Para cuidar De todas las personas De esta manera En la sociedad unida Podemos salvar Las vidas Más de los 8.000 millones De personas Y encontrar una solución Para hacer frente A los impactos externos ¿Qué es este impacto externo De lo que están hablando Pues todo el rato? Pues lo he visto ya En un montón de los sitios Pero quiero poner El fragmento del foro Otra vez Crisis global Hay una salida Ahí se explica En una forma Muy comprensible Pero existen otras fuentes Que por vosotros mismos Podéis comprobar Y buscarlos Atención Ha llegado Un nuevo concepto De publicidad Promocione su empresa Por banners digitales Fijos Giratorios O video banner A través de www.lan93fm.com Comercios Autónomos Pymes Micropymes Promoción En sus productos O sus servicios Al público Desde lan93fm.com Cada 24 horas Se verá 1800 veces Cada 24 horas Se verá 1800 veces Atención Oferta de lanzamiento Por solo el primer mes 125 euros Y el resto A 75 euros Al mes Mínima contratación De 6 meses Durante el ciclo De 12.000 años Llega energía adicional Del espacio exterior A los núcleos De todos los planetas Del sistema solar Son los núcleos Los que generan Los campos magnéticos De los planetas Debido a la influencia Del impacto cósmico En el núcleo De la Tierra Desde 1995 Se han producido cambios En el campo magnético De nuestro planeta Se manifiesta En forma de luces Polares atípicas Crecimiento De la anomalía Del Atlántico Sur Y deriva De los polos El impacto exterior También afecta A otros planetas Y a sus satélites Veamos Que signos de cambios En los campos magnéticos Podemos observar En otros planetas Del sistema solar En Venus Se detectó Por primera vez Un campo magnético En 2006 Aunque antes No había indicios De ello Como consecuencia Ahora se observan Auroras boreal En el núcleo Aparecen en forma De manchas luminosas En movimiento De forma E intensidad Variables A veces Se extienden Por todo el planeta Todo esto Sugiere que Desde 2006 Se han producido Grandes cambios En el núcleo De Venus Ya que El campo magnético No puede aparecer Por sí solo Ahora Marte No tiene un campo Magnético global Como consecuencia De una catástrofe Ocurrida en el planeta Y que afectó Al funcionamiento De su núcleo Solo Las rocas Magnetizadas De la superficie Del planeta rojo Tienen propiedades Magnéticas Normalmente La magnetización De las rocas Es tan débil Que no puede ser Una condición Para la aparición De auroras boreales Sin embargo En las últimas décadas La aurora boreal Ha aparecido Repentinamente Incluso En zonas locales De magnetización El 11 de agosto De 2004 Se observó Por primera vez Una aurora boreal Marciana En el hemisferio Sur de Marte Correspondió A un tipo especial De aurora boreal Nunca antes visto En el sistema solar Entre 2004 Y 2014 Se detectaron Un total De 19 auroras boreales Todas ellas Situadas En la zona De anomalías De las rocas Magnéticas de Marte En abril de 2022 Se detectó En Marte Una gigantesca Aurora discreta Sinuosa Tenía La forma De una banda Luminosa Retorcida De luz Ultravioleta Y cubría La mitad Del planeta La aparición De todas Estas auroras boreales En Marte Indica Un cambio drástico En las propiedades Incluso del núcleo No funcional De Marte Al fin y a cabo También recibe Energía adicional Durante el ciclo Y por lo tanto Y por lo tanto Y por lo tanto Puede cambiar Sus características Magnéticas En Júpiter El campo magnético Es de 20.000 veces Más intenso Que el de la Tierra Las auroras boreales Se producen En el rango De los rayos X Y son mil veces Más intensas Que en la Tierra En 2017 Los datos Del satélite Juno Mostraron Que el campo magnético De Júpiter Ha sufrido Cambios globales En las últimas décadas Esto se hizo evidente Al compararlo Con los datos De la sonda Voyager Que exploró Júpiter En la década De 1980 Los mayores cambios En el campo magnético Se produjeron En la potente Región magnética Cercana al ecuador De Júpiter Conocida como La gran mancha azul Esta transformación No puede explicarse Por influencias externas Sobre el campo magnético Lo que significa Que el cambio En la gran mancha azul Está asociada Precisamente A cambios En las características Del núcleo Del gigante gaseoso Este fenómeno Puede compararse Con la anomalía magnética Del Atlántico Sur En la Tierra Que ahora Se está expandiendo Rápidamente Los satélites Más grandes de Júpiter También presentan Auroras polares Sin embargo Es interesante Que en Calixto No se hayan detectado Auroras boreales Por primera vez Hasta 2021 Esto indica Que los cambios En las propiedades Magnéticas De los núcleos Durante el ciclo De 12.000 años Se producen No solo En los gigantes gaseosos Sino también En sus satélites Ya que también Tienen núcleos En comparación Con la Tierra Saturno Tiene una magnetosfera Mucho mayor En la Tierra Las luces polares Suelen estar causadas Por el viento solar Mientras que en Saturno El viento solar Influye mucho menos En la dinámica De las luces polares A pesar de que el viento solar No podía afectar A la intensidad De las luces polares En Saturno En 2017 Comenzó a observarse En Saturno Un nuevo tipo De aurora boreal Junto a la clásica Fue causada Por vientos Ultrarápidos En la atmósfera superior Sobre el polo norte Podemos ver Como los parámetros De los campos magnéticos En diferentes planetas Del sistema solar Han cambiado En los últimos años En comparación Con las observaciones Anteriores Estos cambios Se producen Tanto en los planetas Terrestres Como la Tierra Marte Y Venus Como también En los gigantes gaseosos Como Júpiter Y Saturno E incluso En sus satélites Los cambios En los campos magnéticos De los planetas Están causados Por cambios En sus núcleos Y la simultaneidad De estos procesos Apunta a un único Factor externo El impacto cósmico Que afecta A todos los núcleos De todos los planetas Del sistema solar En el ciclo De 12.000 años Durante el ciclo De 12.000 años Un impacto cósmico Externo Alcanza los núcleos De todos los planetas Del sistema solar En la Tierra Esto conduce A un calentamiento Anormal del magma Y a su ascenso Lo que provoca Un aumento De la actividad Volcánica y sísmica Un calentamiento Anormal De la corteza terrestre Así como El derretimiento De los glaciares Y del permafrost Desde abajo ¿Es posible Detectar actualmente Algún aumento Del calor interno Y de la actividad Tectónica En otros planetas Siempre que El impacto cósmico Externo Se extienda A todos los planetas? Mercurio Los datos satelitales De la sonda Messenger Han demostrado Que en Mercurio Se formaron 19 cambios De terreno De naturaleza Tectónica Entre 2011 Y 2015 El núcleo Del planeta Es el responsable De la actividad Interna Anteriormente Se creía Que el núcleo De Mercurio Estaba inactivo Los nuevos cambios Tectónicos Se concentran Predominantemente En el hemisferio Norte Lo que llama La atención Es que el núcleo De Mercurio Se ha desplazado Ahora en la misma dirección Según las hipótesis De los científicos Entonces ¿De dónde procede Ahora la energía extra Que intensifica La actividad Tectónica Del planeta? Venus Venus Recientemente Se ha producido Un aumento De la actividad Volcánica En Venus Similar A la que se observa Actualmente En la Tierra Marte Y el satélite De Júpiter Lo 37 estructuras Volcánicas Han sido descubiertas En la superficie Del planeta Con plumas Observadas En su interior Su actividad Fue detectada En 2020 Los investigadores Establecen Una analogía Con las plumas Del manto De la Tierra Que forman Cadenas De islas Volcánicas Como Hawái O las Canarias Como puede verse En el mapa De Venus Estas estructuras Volcánicas Se concentran Principalmente En el hemisferio Sur del planeta Lo que indica Un ascenso Asimétrico Del magma En el interior Del planeta El aumento De la actividad Volcánica En el planeta También está Confirmado Por otros Numerosos Estudios Independientes Que ha provocado El reciente aumento De magma Y la actividad De plumas En Venus ¿Por qué ocurre Esto en sincronía Con el aumento De la actividad Volcánica En otros planetas También hay indicios De calentamiento Interno En Venus Manifestado A través De vientos Acelerados Los datos Del orbitador Venus Express Mostraron Que las velocidades Del viento En Venus Han aumentado De 300 km Por hora A 400 km Por hora Entre 2006 Y 2012 En la actualidad Señales dramáticas Similares De calentamiento De las atmósferas Se están observando En muchos otros Planetas Del sistema solar Marte En 2018 El polo sur De Marte Experimentó Un calentamiento Sin precedentes Se encontraron Áreas de agua líquida De 20 km De diámetro Bajo la capa De hielo En otras palabras El hielo de Marte Se está derritiendo Desde abajo Al igual que en la Tierra A medida que aumenta El calor geotérmico Del interior del planeta Los glaciares de Marte Al igual que los De la Antártida Groenlandia Y el permaforo De la Tierra También se están derritiendo Desde abajo Hacia arriba En otra parte Del planeta La región Del Eliseo Se está produciendo Un fuerte aumento De la actividad endógena Es decir Interna Entre 2019 Y 2020 El ascenso de magma Desencadenó 465 martemotos En la zona Y ya en 2021 Se registró Un evento sísmico Cinco veces Más potente Que cualquier Otro anterior Y en mayo De 2022 Se detectó Una enorme pluma Del manto En esta región Lo que provocó Un martemoto Aún más récord Como podemos ver La actividad sísmica Está aumentando En Marte De forma Muy parecida A la Tierra Merece la pena Observar las similitudes Entre los procesos De Marte Y la Tierra Cuando el núcleo De la Tierra Se desplazó A lo largo De su eje De desplazamiento Se formaron Inicialmente Dos zonas De calentamiento Una en Siberia Occidental Y la otra En la Antártida Occidental De forma similar Hemos observado Dos zonas En Marte Una cerca De Eliseo Y la otra En el polo Sur Esto indica Que el núcleo De Marte Se desplazó Del mismo modo Que en la Tierra Durante el ciclo De 12.000 años Los recientes procesos En los planetas terrestres Apuntan A un aumento De la actividad De su interior Mercurio Venus La Tierra Y Marte Están experimentando Un aumento simultáneo De la actividad Volcánica Y tectónica Con un fuerte Ascenso del magma Que crea Zonas de calor anómalo Júpiter En los planetas gaseosos La función De un núcleo La realiza Una acumulación Más densa De gas Dentro del planeta La elevada temperatura De la atmósfera De Júpiter Procede principalmente De su calor interno En 2001 Los científicos Descubrieron Que desde la exploración De la sonda Voyager En los años 80 El calentamiento Interno De Júpiter Había aumentado Un 37% Además De la energía De la energía Recibida Del sol Se sabe Que el calor interno Alimenta Las tormentas Y turbulencias En los planetas gaseosos Aumentando la velocidad Del viento De ahí Que el fuerte Aumento Del calor interno De Júpiter Haya provocado La intensificación De estos fenómenos Atmosféricos Cuando se lanzó El Hubble En 1990 No se detectaron Ciclones Ni tormentas En Júpiter Pero en la última década Las tormentas Se han vuelto Cada vez más activas Y se han intensificado Podemos verlas En imágenes del planeta En forma de manchas Los puntos rojos Son las zonas Más calientes Desde que empezaron A aparecer Significa Que hay más calor interno Entre 2005 Y 2006 Se formó Por primera vez En Júpiter Otra enorme mancha roja El enorme anticiclón Ya existente La gran mancha roja Del hemisferio sur Se ha encogido Y redondeado Lo que indica Un aumento De la velocidad Del viento en él Ha aumentado Un 8% Entre 2009 Y 2020 Todo ello Indica que En las profundidades Del gigante gaseoso Está surgiendo Energía adicional Que provoca Un potente Calentamiento interno ¿De dónde podría Proceder esta energía? Los satélites planetarios También reaccionan Al impacto espacial externo Con un aumento De la actividad endógena Interna En el satélite Lo de Júpiter En el hemisferio norte Se han producido Las erupciones volcánicas Más potentes De los últimos 5 años En otro de los satélites De Júpiter Europa En 2013 Los científicos Descubrieron Que el océano Del ecuador Se estaba calentando Desde abajo Posteriormente Posteriormente El interior del satélite Se calentó Tanto que En noviembre De 2019 El grupo De investigación De la NASA Detectó vapor De agua Sobre la superficie De Europa Cabe destacar Que el satélite Europa Comenzó a calentarse En el lado Que no recibe Calor del sol Por el contrario La zona más fría Se encontró En el lado soleado En otras palabras La aparición De zonas De calentamiento Anómalo En Europa No puede atribuirse A energía solar Solo pueden explicarse Por un aumento Del calor interno Saturno Se sabe Que el calentamiento Interno En Saturno Es el principal Motor de las tormentas Al igual que En Júpiter Entre 2007 Y 2010 Se descubrió Una cadena De 23 a 26 Manchas oscuras Que se interpretaron Como zonas Con alta emisión De calor En 2010 La llamada Gran Tormenta Blanca Se formó Anormalmente pronto En las latitudes Septentrionales De Saturno Se convirtió En la mayor Y más intensa Tormenta Observada En las latitudes Septentrionales Del planeta En las proximidades De esta tormenta Se registró Un pico récord De temperatura De 150 grados Fahrenheit Por encima De lo normal Posteriormente Los procesos En la atmósfera De Saturno Se hicieron Más intensos En 2018 Los científicos Descubrieron Una serie De tormentas De un tipo Totalmente nuevo También cerca Del polo norte Anteriormente Nunca se habían Observado tormentas De tal intensidad En el gigante Gaseoso Vemos que El calentamiento De Saturno Desde el interior Está aumentando Lo que contribuye A la intensificación De las tormentas En el planeta En Célado El satélite de Saturno Está cubierto Por una capa de hielo Bajo la cual Hay un océano Y justo debajo Del océano Se encuentra El núcleo del planeta Inesperadamente Para los especialistas El interior De Encélado Posee Un calor geotérmico Muy elevado Cuando midieron La potencia térmica Interna De Encélado Era de 15,8 gigavatios Lo que supone Un orden de magnitud Superior A todas las fuentes De calor Conocidas en el planeta Esta potencia Es 2.6 veces Superior A la de todas Las fuentes Termales De Yellowstone En 2005 Cerca del polo sur De Encélado Donde no brilla El sol Una nave espacial Detectó Una nueva anomalía térmica Que no se había Observado anteriormente En esta zona Se descubrió Que escapaban Chorros de vapor Compuestos de metano Propano Y nitrógeno molecular Y esta composición Del vapor Indica la creciente Actividad hidrotermal Que ha surgido En el límite Núcleo-océano En otras palabras Encélado También se está Calentando desde el interior De donde procede La energía adicional Para calentar Encélado Urano Se cree que Urano Se calienta Únicamente Con energía solar Lo que determina Los patrones climáticos Del planeta Sin embargo En 2014 Cuando Urano Comenzó a alejarse Del sol Y la energía solar Era casi inexistente En su hemisferio norte Se detectó Una actividad tormentosa Extrema En esa región Esto significa Que esta actividad En Urano Solo podría haberse Desencadenado Por procesos De calentamiento interno Que solo han aparecido Recientemente Neptuno Neptuno Está experimentando Dramáticas anomalías De temperatura Aunque en Neptuno No es verano Es verano Desde 2005 Los datos Mostraron Que la mayor parte Del planeta Se había ido Enfriando gradualmente Hasta 2018 Sin embargo Entre 2018 Y 2020 Las temperaturas Estratosféricas En el polo sur Han aumentado Bruscamente 11 grados Un vórtice De calentamiento Polar Tan rápido Sorprendió A los astrónomos Ya que Nunca se había visto Antes No pudieron Determinar La causa De estas fluctuaciones Sin embargo Es evidente Que apareció Energía adicional En el sistema Que puede haber causado Tales anomalías De temperatura Plutón Plutón Y su satélite Caronte Son los objetos Más pequeños Y alejados Del sol Se han considerado Inactivos Al no poder Almacenar calor interno Debido a su tamaño En 2015 Se descubrió En Plutón Un campo De grandes criovolcanes De mil kilómetros De largo Que escupen Hielo y amoníaco Los científicos Planetarios Quedaron asombrados Por este descubrimiento Ya que el criovolcanismo Requiere un mecanismo De calentamiento Interno del planeta El calentamiento Procedente del sol Queda excluido Debido a la distancia Que separaba Plutón De él Los investigadores No pudieron explicar La actividad observada En el planeta Con la ayuda De los modelos Tradicionales De pérdida de calor Estamos viendo claramente Actividad interna En la superficie De Plutón y Caronte Algo está desgarrando Su corteza de hielo Es decir Podemos ver Que el planeta Y su satélite Han comenzado Recientemente A calentarse Desde el interior Que podría estar Aportando energía A este calentamiento Del interior De Plutón y Caronte Conclusión ¿Qué está afectando Actualmente Al interior De todos los planetas Del sistema solar? Se trata De una fuente Externa De energía adicional Que penetra En los núcleos De los planetas Cada 12.000 años Este exceso De energía En el núcleo Se convierte En calor El magma Se calienta Produciendo Zonas de más Al calentamiento Se produce Un crecimiento De la actividad Sísmica y volcánica El fortalecimiento De las tormentas Y otras anomalías Además Suelen estar Localizados En determinadas Zonas del planeta Y no dependen De la energía solar Lo que han visto Ahora No es más Que una pequeña Parte De todos los hechos Que indican Que el calentamiento En los interiores Está aumentando Sincrónicamente Tanto en los planetas Terrestres Como en los gigantes Gaseosos Y sus satélites Todas estas anomalías Solo han aparecido En las últimas décadas Cuando empezó A aumentar El número Y la fuerza De las catástrofes Procedentes Del interior De la tierra En solo 5 o 7 años Veremos como Todos estos procesos En otros planetas Se multiplican por 10 Si es que nosotros mismos Seguimos viviendo En nuestro planeta También quiero poner Un fragmento A la respuesta De la teoría Que muchos dicen Que es un arma ¿Por qué están dispuestos A creer cualquier cosa? Incluso Que la causa De las catástrofes Es un arma Como HAARP ¿HARP? ¿Me están tomando el pelo? ¿HARP puede transmitir 3,6 megabytes? ¿Me están tomando el pelo? Un huracán medio Necesita 600 millones Al día Lo que significa Que se necesitaría Medio millón De años Para generar Esa cantidad De energía ¿Me están tomando el pelo? Hemos estimado Que para desencadenar Un terremoto De foco profundo Se necesitan Miles de bombas nucleares Miles Y tendrían Que detonar A profundidades De 300 a 800 kilómetros Dentro del manto terrestre Mientras que los humanos Tenemos capacidad Para penetrar Hasta 12 kilómetros De profundidad 800 frente a 12 kilómetros Desde 1995 El número de terremotos De foco profundo Ha ido creciendo Exponencialmente Provocando terremotos Destructivos En la superficie Como el terremoto De Turquía De este año Ningún arma En la Tierra Es capaz De provocar Esa cantidad De cambios Que se están produciendo Actualmente En el interior Del planeta Escucha La 93FM En tu dial 93 En frecuencia modulada Y online En www.lan93fm.com Y quiero poner un fragmento Que se llama ¿Qué pasaría Si la gente recuperara El poder? Este fragmento Es de la conferencia Crisis Global Nuestra salvación Está en la unión ¿Cómo sería nuestro mundo Si la gente recuperara El poder? Vamos a escuchar La vida es como el ajedrez Los peones Solo pueden avanzar De uno en uno Y a menudo Son sacrificados El caballo Puede moverse en L Y superar Hábilmente A los demás Mientras que la reina Tiene el poder De moverse Por el tablero A voluntad Nos acostumbramos A las reglas Y seguimos Obedientemente Un único juego Lo mismo Ocurre en la sociedad Se nos ofrecen Varios políticos Entre los que elegir Creemos que elegimos Nosotros Pero solo votamos A los que nos ofrecen Les damos Todo el poder Sobre nuestras vidas Nosotros En cambio Nos convertimos En peones Una vez que los políticos Consiguen el poder Organizan guerras Y crisis Sacrificándonos Pero nosotros Les apoyamos Repitiendo en voz alta Eslóganes memorizados O discutimos Y apoyamos A otros A nuevos políticos Dándoles a ellos Poder esta vez Y todo se repite Nos convencen De que no existen Modelos viables Para la autoorganización De la sociedad Sin poder Pero ¿No existe realmente Este modelo? ¿O es que Quienes lo afirman No lo conocen O no quieren conocerlo? Sin embargo ¿Qué pasaría Si cambiáramos Las condiciones Dejáramos de jugar Y empezáramos a vivir? ¿Cómo será un mundo En el que la gente misma Tenga el control De su propia vida Se autoorganice Y sea realmente Libre y consciente De sus decisiones? No solo Pequeños grupos Individuales Sino Los 8 mil millones De personas Del planeta Ese modelo existe Y se llama Sociedad creativa Veamos como sería La autogestión De la sociedad Significa que Nosotros Como comunidad Decidimos Por mayoría de votos Si algo Se llevará a cabo O no La autogestión No es la ausencia De gestión O planificación Competente Al contrario El poder Está ausente Pero su función Se distribuye Equitativamente Entre todas las personas Votar por un proyecto Se convierte En un derecho De cada adulto Del planeta Y la ventaja Es que las propias Personas Aspiran a mejorar Las condiciones De vida De la sociedad Se convierte En un delito Cambiar algo En la vida De las personas Sin preguntarles Para ejercer Para ejercer el poder Del pueblo Se utiliza una herramienta Como una plataforma Electoral Se trata esencialmente De un sitio web Que permite a personas De todo el mundo Adoptar decisiones De forma transparente Y rápida Si se somete a votación Una cuestión global Deben participar En la votación Personas de todo el mundo Si una cuestión Es local Deben votar Los residentes De un territorio Relevante Cuyas vidas Se vean afectadas Por la adopción De esta ley Por ejemplo Si se trata De una cuestión De pueblo Se resuelve En el pueblo Si una cuestión Es regional Se resuelve En la región Así pues Existe tanto Autogestión local Como autogestión global Que se aplica A todo el mundo Cada propuesta De ley Se redacta En un lenguaje Sencillo Y comprensible Para la gente Los expertos Deben preparar Un proyecto de ley Y explicar Cuáles serían Los resultados Los pros Y los contras De su aplicación Que cambiará Para un individuo Y cómo afectará La ley Y a su vida A continuación El proyecto de ley Se somete A votación general Una nueva propuesta De ley global En la votación De la humanidad Lee el proyecto De ley Propuesta De ley global Sobre la introducción De generadores De energía Sin combustible GSC En todo el mundo Un GSC Es un dispositivo Que permite Generar electricidad Sin necesidad De utilizar Centrales eléctricas Ni otras fuentes De energía O generadores Que existen En la actualidad Léeme los pros ¿Lo quieres breve O detallado? Cuéntamelo brevemente Teniendo en cuenta Mis preferencias En resumen Un GSC Garantizará La independencia Energética De cada persona Eso significa Que nunca más Tendrás que pagar Facturas De servicios públicos Y tu té Matcha Favorito Será más barato Al igual que todos Los demás bienes Y servicios Porque no habrá cargos Por electricidad Los GSC También beneficiarán Al medio ambiente Teniendo en cuenta Tus aficiones Y preferencias El mayor beneficio De implantar los GSC Será que no tendrás Necesidad de llenar El depósito De tu auto Bien Voto No puedes votar Antes de escuchar Una versión detallada De la propuesta De ley Con una descripción De todos los pros Y los contras Así como la opinión De los expertos Bueno Léelo entonces Independencia Energética Cada persona Debe primero Familiarizarse Con una propuesta De ley En su totalidad Y luego Tomar la decisión De votar a favor O en contra Una persona Vota directamente Sin intermediarios Porque esta decisión Afectará a su vida Una ley Se considera aprobada Si cuenta Con el apoyo De la mayoría De la gente 50% Más un voto Desventajas De la implantación De los GSC El sector energético Perderá su relevancia Se cerrarán Todas las centrales Eléctricas Fábricas Minas Oleoductos Y gasolineras Los especialistas De las industrias Mencionadas Serán despedidos Todos los procesos Serán transparentes Y tú Como ciudadano Del mundo Podrás controlar Cualquier proceso De votación Tanto si tu voto Se ha registrado Correctamente Como si no Además Es importante Comprender que La plataforma electoral Es fácil de usar Intuitiva Y está técnicamente Protegida Contra cualquier Intrusión Y falsificación Gracias a un sistema Fiable y seguro De protección Recolección Y tratamiento De datos El procedimiento De autogestión Es claro Y comprensible Garantiza El orden En la toma De decisiones Y el control Sobre la rápida Ejecución De las mismas Además La autogestión Elimina cualquier Condición Para la corrupción No habrá nadie Que pueda ser Sobornado Porque no habrá Ningún individuo Del que dependan Las decisiones Cada persona Podrá participar Por igual En la gestión De los asuntos De la sociedad Nadie tendrá Privilegios Ni inmunidad Las propias personas Decidirán Dónde asignar Sus recursos Y controlarán Conjuntamente Cómo se utilizan Será muy fácil Para cualquier persona Presentar una iniciativa Por su cuenta Para resolver Uno u otro Asunto vital Se verifica La coherencia De una iniciativa Con los ocho Fundamentos De la sociedad creativa Y se presenta Al público En general Si la gente Apoya la idea Los expertos Se implican Y preparan Un proyecto de ley Para someterlo A votación La aplicación Real de una ley Aprobada por el pueblo Correrá a cargo De ejecutores responsables En estricta conformidad Con la ley aprobada Y dentro del plazo Estipulado A través De la plataforma Electoral En tiempo real Las personas Podrán supervisar La aplicación De la ley adoptada Y destituir A los ejecutores En caso de abuso Una diferencia Importante Entre el proceso De votación En el formato Consumista Y el de la sociedad Creativa Es que en la sociedad Creativa Cualquier información Será abierta Y accesible La apertura La apertura De la información No podrá utilizarse En ningún caso Contra un individuo Después de todo La vida humana Será el valor Más elevado En la sociedad De consumo Actual Un solo país O incluso Una alianza De varios países No podrá aplicar Plenamente El concepto De autogestión Porque existe El concepto De geopolítica Una guerra Interminable De intereses Hay competencia Y lucha Por los recursos Y las economías Nacionales Están interconectadas En gran medida Por lo tanto Los habitantes De un país No pueden tomar Decisiones Totalmente independientes La autogestión real Solo es posible En el formato Creativo De la sociedad Y hoy en día No existe Un análogo De esta forma De gobierno En el formato Consumista La ley Suele proteger Y beneficiar A quienes la crearon Pero cuando son Las propias personas Las que crean Las leyes Y las votan Estas benefician A todos No solo A unos pocos Cuando el propio pueblo Genera proyectos Y promueve leyes En una sociedad así No puede haber guerras Luchas internacionales Ni conflictos Porque lo más valioso Para nosotros Las personas Es la vida Y esas increíbles Perspectivas Que nos ofrece La sociedad creativa Por hoy Es todo Os dejo aquí Para que penséis Y busquéis La información Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 93.0 93.0